Como parte del enfoque de los derechos humanos, al agua y saneamiento que desarrolla en comunidades rurales de Nicaragua, la Iniciativa para Agua promueve como eje transversal el enfoque de gestión integral de recursos hídricos, que procura acciones para el manejo y gestión de las áreas con potencial de recarga hídrica, que garantizan el abastecimiento de agua para el consumo humano en calidad y cantidad. Como resultado de este esfuerzo, se ha trabajado en la mejora de la gestión del recurso hídrico de nueve microcuencas en los departamentos de León, Chinandega y Ginotega. Hemos comenzado un proceso de tratar de fomentar ese manejo de los recursos naturales a través de una planificación con todos los actores, una planificación multidisciplinaria y es a partir de ahí que surgen los planes de gestión del microcuenca. Estos planes han permitido reunir a diferentes actores en los territorios. Dentro de ellos están los comités de agua potable. Y precisamente este trabajo nos dio muchos insumos para, una vez que se presentó la oportunidad de trabajar como consorcio dentro de la ONG Española, dentro de la Iniciativa Paragua, tener muchos insumos y ya tener un tejido social ya construido en los territorios. En una unidad hidrográfica, en este caso una microcuenca que es la camaleona, hemos identificado cuáles son esas áreas con potencial de recarga hídrica de fuentes importantes que abastecen a poblaciones urbanas y rurales de San José de Bocay. Los productores tienen conservación del recurso hídrico, tienen plantaciones puras, cultivos en asocios, cuidan en la época de verano, época seca, que los incendios no se metan a su zona, a sus fincas y sobre todo la conservación de la zona de recarga. En el municipio de San José de Bocay, en Ginotega, ONGAUA ha trabajado en seis áreas de recarga hídrica, siendo la más importante la que se ubica en la comunidad Ángeles Arriba, donde se infiltra el agua que consumen más de 4.500 personas. El aporte de las mujeres, podemos decir, ha sido grande porque, bueno, antes nosotros tocaba jalar el agua de largo, tal vez con los bidones, con las pichingas, entonces nosotros hemos estado involucrados para ponerle un alto a eso, de tener la llave dentro de la casa para que se lo haga un poco más fácil, lo que es tener el agua adentro. Ha sido grande el aporte también en lo que es el área de recarga, hay muchas mujeres que han ido a reforestar. Para la sensibilización de productores y productoras, se desarrollaron escuelas de campo conocidas como ECA, enfocada en la planificación del recurso hídrico. En Bocay, se graduaron de la ECA un total de 55 personas, 22 mujeres y 33 hombres, quienes elaboraron e implementaron planes de manejo sostenible de finca. Las mejoras que he implementado son aumentar un poco más la musácea, sembrar más agroforestal, implementar barreras, conservación de suelo y conservar el bosque. O sea, el bosque primario no tocarlo, porque es un potencial al futuro de nuestra familia. En la comunidad de Potosí, municipio de El Viejo, en Chinandega, Amigos de la Tierra y la socia local Fundación Líder, en conjunto con el Instituto Tecnológico Nacional, INATEC, a través de la Escuela de Campo fortaleció las capacidades de 31 jóvenes, hijos e hijas de productores y productoras. Nos han enseñado cómo hacer nuestros huertos escolares, huertos comunitarios, y nos ayudará en un futuro, ya que en mis parcelas yo puedo hacer abonos orgánicos sin necesidad de hacer, ir a las ventas, a comprar químicos que más bien destruirían mi tierra. Ha sido una experiencia buena, maravillosa, porque vamos tratando de ir mejorando en los sistemas de preparación de cómo hacer nuestros huertos familiares, cultivar con mejores tecnologías que beneficien al medio ambiente. La intervención de Amigos de la Tierra, Fundación Líder y Hongagua, bajo el modelo de gestión integrada de recurso hídrico, ha permitido brindar asistencia técnica, financiera y apoyo directo a productores y productoras. Además de la elaboración, implementación y divulgación de más de 86 planes de manejo sostenible de finca. En el caso de las microcuencas de los Genízaros, en Villanueva, y la de Río Chiquito, en León, se desarrollaron dos planes de manejo integrales liderados por la Alianza por la Solidaridad y Ecodes, en conjunto con instituciones de gobierno, UMAS, así como las y los usuarios de CAPS. Todos estos esfuerzos contribuyen a la disponibilidad y calidad de agua para el abastecimiento de unas 12.000 personas en las 9 microcuencas. Gracias. 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 Gracias.